Noticias Occidente Hay una diferencia en este momento entre la Administración Municipal y el Sindicato de Trabajadores referente al proceso de reestructuración del organigrama municipal. En algún momento Noticias Occidente le explicó a la gente en qué consistía esa reestructuración con una entrevista realizada al señor alcalde Adrián Barquero. Su persona particularmente de parte de la Administración es quizás la más involucrada con todo el tema de reestructuración. El sindicato está en contra en este momento y tienen un documento en el que han barajado muy bien sus posiciones y han dejado muy en firme que no quieren aceptar este tipo de reestructuración. A la fecha, hoy 9 de marzo, ¿cuál es la realidad de este proceso dentro del municipio? Bien, Enrique, mira, el proceso de reestructuración fue aprobado por el Consejo Municipal en diciembre del año pasado. El documento fue un documento trabajado desde el febrero del 2011, exactamente el mismo día que nosotros ingresamos a la alcaldía, ese día iniciamos y arrancamos con un grupo de compañeros que se llamaba el Equipo de Mejoramiento Contín y que tenía la incorporación, en este caso, del sindicato. Estaban representados los sectores técnicos, profesionales, los operativos de la institución, el mismo Consejo Municipal y obviamente la alcaldía y la parte de recursos humanos. Quien llevaba este proceso, asesorando en la parte técnica, era Servicio Civil y este proceso no nace porque a la alcaldía se le parece o no le parece. Hay un informe de la Contraloría General de la República donde le dice a todas las municipalidades del país, revisen sus estructuras y revisen sus manuales de organización básicos. El Consejo que tenemos presente en este momento, responsablemente, me parece a mí, toman la decisión de decirle al entonces alcalde, a don Giovanni Arguedas, de decirle, proceda a firmar un convenio con el IFAM y con Servicio Civil. Ahí es donde nosotros arrancamos en ese proceso. En el 2011. En el 2011. Iniciamos, como te digo, se hicieron las consultas, las presentaciones, a la gente se le participó, se le aplicaron cuestionarios sobre sus labores que estaban trabajando. Toda esa información a la que fue recopilando el mismo comité, el mismo equipo de mejoramiento continuo, fue evaluado y considerado por Servicio Civil y nos hacen una propuesta técnica. Esa propuesta técnica ingresa a corriente del Consejo Municipal en el 2012, el momento en que terminamos el proceso. Posterior a eso, en el 2013, tenemos una revisión con el sindicato, firmada por el sindicato, donde dicen que ellos... Por Dondelfín, en este caso. Dondelfín, en puño y letra, de Dondelfín Castro. Y nos dice que ellos lo revisaron concienzudamente y que están de acuerdo con el proceso. Del 2013 hasta la fecha, hasta diciembre del año pasado, no pasa nada en el Consejo. El Consejo lo revisa, lo analiza, pero al final de cuentas no toma una decisión. Ni un sí, ni un no sale de la comisión. En noviembre del año pasado, octubre, noviembre del año pasado, se hacen cambios en las diferentes comisiones municipales y la Comisión de Gobierno y Administración, que es la cual estaba esta propuesta, lo vuelve a retomar y volvemos a revisar. Obviamente, cuando usted revisa la propuesta nueva, hay cambios. ¿Por qué hay cambios? Bueno, muy sencillo. La municipalidad ha hecho aumentos salariales desde el 2012 hasta la fecha. O sea, tienen que reflejarse por obligación en la nueva escala salarial. Ese tema, Nancy, de que haya habido cambios, explica el hecho de que, por ejemplo, el secretario general del sindicato dice que el documento que ellos firmaron, que el documento sobre el cual se trabajó, no es el mismo que se utiliza para aplicar el procedimiento. Creo que las palabras exactas de Dondelfín es que hubo un manoseo. Muy diferente de llegar y decir que hubo una actualización, porque usted no puede dejar... Le voy a poner dos ejemplos muy concretos. La municipalidad de Grecia tiene una oficina descentralizada en Río Cuarto. Esa oficina no estaba visibilizada en el organigrama. La dejamos perdida. ¿Qué es la posición responsable? Incluirla. Porque ya existía. O sea, no estamos creando una oficina nueva. En el manual que fue revisado por el sindicato, existía la policía municipal en el manual. Y nunca se reflejó en el organigrama. O sea, nosotros lo que hicimos fue reflejar lo que ya existía. Como te digo, del 2012 hasta la fecha, se han creado puestos en la municipalidad. Eso era necesario actualizarlo. ¿Ustedes actualizan ese documento? Exactamente. Y cuando actualizan ese documento, ¿ustedes tuvieron también la presencia de los diferentes entes involucrados? Vamos a ver. La alcaldía es el ente superior en la parte administrativa. Nos dejaron claro en la parte del equipo de mejoramiento continuo que nosotros éramos asesores. Y me incluyo en el proceso porque al final de cuentas la decisión final es del señor alcalde, como superior jerarca en la parte administrativa. Las decisiones se toman, se hace una recomendación. La alcaldía verá si la recomendación que se hace procede o no procede. Te voy a poner otro caso en el tema de la escala salarial. Servicio Civil hace una propuesta y nos dice que la municipalidad estaba anterior a esta reestructuración en el percentil 35. Para que la gente me entienda, cuando uno habla de percentil en sector público, es que uno hace una valoración. Eso quiere decir que al estar ubicados en el percentil 35, estamos en el puesto 35 hacia abajo, o sea que hay 34 escalas más hacia abajo y hay 65, 64 escalas hacia arriba. Cuando hacemos una actualización de la escala salarial, nos hacen la propuesta de que no ubicarnos en el percentil 35, sino en el percentil 50. ¿Qué ha pasado en este tiempo? La última reestructuración que tuvo la municipalidad de Grecia fue en el 2003. Han pasado más de 10 años, han habido aumentos, han habido cambios. Cuando nosotros revisamos la escala salarial de la municipalidad, nos damos cuenta que ya dejamos formalmente el percentil 35, sino que nos estábamos ubicando en el percentil 45. Esa es la realidad de la municipalidad de Grecia. Cuando usted cambia una estructura, cambia funciones, da más responsabilidades, varía un poco el proceso administrativo, vimos justo y correspondiente ubicarnos en el percentil 50. Es lo mismo, o sea, hay 49 escalas hacia abajo y 49 escalas hacia arriba. O sea, nosotros en este momento, veámoslo así, estamos a mitad de tabla. Ok. Todos esos documentos son presentados al Consejo. El Consejo lo pidió, lo analizó. Bueno, también escuché que habían dicho que teníamos diferentes escalas. No, hay una sola escala aplicable para todos los funcionarios municipales. ¿Cuál es la diferencia a la hora de ver el tema salarial? Bueno, ¿cuál es el puesto que usted tiene? Si usted es profesional, si usted es técnico, si usted es administrativo. ¿Cuántos años de carrera profesional usted tiene en la municipalidad? No es lo mismo que usted tenga 10, 20, 40 años, a que tenga nada más un año de trabajar en la municipalidad. Hay dos aspectos fundamentales que me interesaría conocer, Nancy. La primera, la municipalidad tenía la potestad en este sentido administrativa y por ley, de acuerdo al Código Municipal, de realizar cambios en ese documento porque se encontraba ya desactualizado sin tener que recurrir, por ejemplo, a la posición del sindicato o de unos trabajadores como una jerarquía administrativa, que es la alcaldía, sí lo pudo hacer y lo hizo. Lo otro es, en algún momento el sindicato señaló que este tipo de procedimiento iba a generar una brecha salarial preocupante dentro del organigrama municipal y que mientras algunos empleados iban a tener aumentos de mil colones, otros iban a tener aumentos de hasta 250 mil colones. ¿Es esto cierto o no es cierto? Vamos a ver, si usted ve únicamente los números, es cierto. Lo que yo te digo es que las diferencias se dan, por ejemplo, cuando un profesional pasa de un puesto técnico, por ejemplo, a un puesto profesional. Una persona que estudió, que tiene su título en la mano y que usted le puede reconocer. Tenemos profesionales en la municipalidad que usted le exige, por ejemplo, que esté incorporado al colegio, al colegio profesional que le corresponda. Y resulta que para usted estar incorporado, la única posibilidad es que sea licenciado y usted le está pagando como bachillero. O sea, esos son ejemplos muy claros donde usted ve, ahora, ¿cuáles también las diferencias? Vuelvo y insisto. El tema de anualidades. En el sector público, el tema de anualidades es todo un tema. Ese tema, generalmente, en el sector privado no se ve, pero en el sector público es muy importante. Usted tiene que ver si al puesto, no a la persona, al puesto se le paga por alguna razón prohibición o dedicación. O sea, todos esos elementos van sumando, ¿verdad? Para que ahora usted diga, a este puesto se le subió 100 colones o se le subieron 200 colones. Cuando usted revisa, dentro de la misma escala, dentro de la misma escala, habría una gran diferencia que por una acción meramente antojadiza en la administración, siendo dos funcionarios en la misma escala, a usted le paguen 100 y a usted le paguen 200. Yo ahí acepto completamente la apelación. Pero tienen que ver, más allá del aspecto meramente de números. ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, la reestructuración no es un tema de subir o bajar salarios. Es un tema de que la estructura administrativa se plantea en función de un objetivo. Ahora bien, Nancy, justamente sobre ese tema, el sindicato ha dejado claro por qué ellos consideran que la reestructuración no es correcta, no debe hacerse e inclusive buscarían un acto de revocatoria del Consejo Municipal con base en el acuerdo que ellos toman para aprobar el proceso de reestructuración. Pero, ¿por qué entonces sí es bueno el proceso de reestructuración? ¿Por qué la Municipalidad de Grecia necesita este proceso? Vamos a ver, a la hora de hacer el análisis, en el cual el sindicato participó, muy activamente, por cierto, creamos diferentes niveles. Vamos a ver, en principio, la Municipalidad de Grecia estaba concentrado en dos cabezas y teníamos saturación en dos cabezas administrativas. Esta estructura le da un énfasis importante al tema de servicios. Sacamos de donde teníamos escondido el tema económico y el tema social, lo teníamos ahí en una gavetita chiquitita, ¿verdad?, cumplimos con recomendaciones que la misma Contraloría de la República le ha hecho a las municipalidades en el sentido de que hay que separar de quien cobra y de quien gasta, o sea, estamos cumpliendo con directrices. Y da la casualidad que hace semana y media, dos semanas más o menos, la Contraloría hace un informe nuevamente de gestión de riesgo, uno de los apartados viene a ser el tema de recursos humanos y vuelve a decir nuevamente que las municipalidades estamos en la obligación de actualizar nuestra estructura organizacional que tenga que responder a las necesidades y demandas que tiene en este momento. Es una orden de la Contraloría. Hay un informe en este momento de hace semana y media, más o menos. ¿Y qué pasa si la municipalidad no acata una orden de la Contraloría? Bueno, pueden pasar muchas cosas. Empezamos que hay responsabilidades civiles y penales en este proceso, ¿verdad? Pueden ser desde llamadas meramente de atención, ¿verdad?, a cuestiones más importantes, ¿verdad?, dependiendo de lo que usted diga, del por qué usted no se reestructura. Hay un elemento que yo particularmente quiero rescatar, que lo se ha dicho y me parece que es necesario que a la opinión pública, aquí no se crean diez plazas, aquí se crea una plaza y esa plaza se llama gestión de riesgo. Gestión de riesgo, en términos municipales, es la persona que va a atender emergencias municipales, o sea, las emergencias del cantón, la gente que atiende la Comisión Municipal de Emergencias. Es la única plaza nueva que se crearía. Es la única plaza y está establecida, el Consejo lo tiene de conocimiento, fue presentado por la licenciada Cecilia Barquero, la cual dice, únicamente es una plaza. A la gente le han estado enredando las cosas, como te digo, o sea, ha pasado demasiado tiempo en el proceso de aprobación de la reestructuración. Yo personalmente lo digo, o sea, yo no pensé estar en este momento ya prácticamente saliendo de la alcaldía en un tema de reestructuración. Lo esperé que saliera hace tres años, cuatro años si acaso, pero no se dio la oportunidad. En algún momento toda esta visión de la nueva estructura está pensada en un tema de calidad, o sea, de que la municipalidad vaya en rumbo a obtener la calificación de la ISO 9001, que es la de calidad. Está pensada en términos de trabajar en administración de proyectos. ¿Qué le significa eso a la gente? Mejores procedimientos, más transparencia, más ahorro. La idea de que una plataforma de servicio sea más resolutora, que no haya tantas jerarquías para que la gente pueda llevar los procesos más claros, más sencillos. ¿Evitaría tramitología dentro de la municipalidad? Es ahorrar tramitología, ¿verdad? Entonces, un elemento, digamos, cuando el sindicato hace y confunde, me parece, no sé si con malicia o sin malicia, no hay nombramientos adicionales en el tema de la reestructuración. Es una única plaza. Las restantes plazas fueron aprobadas en el presupuesto del 2016, que se discutió en septiembre del año pasado por el Consejo Municipal. Ahí están las actas y se crean las plazas correspondientes. A la alcaldía lo que le toma es, en diciembre, que la Contraloría le aprueba el presupuesto del 2016, pues iniciamos con el proceso. Iniciamos el proceso de contratación normal. Ahora, Nancy, entendiendo que la Contraloría está pidiendo esta reestructuración que la municipalidad tiene que aplicarle y que la administración ha sido consciente de esto, dos últimas preguntas para concluir. La primera, ¿se encuentra en este momento la administración municipal en una contrarreloj? Al tener que aprobar una reestructuración en tan poco tiempo, ¿se está corriendo más de la cuenta o va en un avance normal? Y dos, al estar en una posición en donde de un lado está la Contraloría, que lo hace una obligación, y del otro un sindicato que inclusive podría amenazar hasta con algún tipo de paro o huelga por no aceptar la reestructuración, ¿qué debe hacer la administración municipal y qué va a hacer la administración municipal? Me parece que el lunes en la noche, el asesor legal del Consejo Municipal fue muy claro en el entendido de que la reestructuración está en proceso y está en firme. Nosotros seguimos trabajando el proceso, hemos tomado durante el viernes y esta semana, nos hemos reunido con todas las estructuras, le hemos explicado a la gente qué es la estructura, cuál es la visión, hemos tratado de sacar dudas. Hay algunas que las tenemos ya en este momento, digamos, de conocimiento de la alcaldía para que puedan ser transformadas. Esto no es, está escrito en piedra, esto lo estamos revisando, lo estamos modificando, la idea es que sea una estructura funcional, o sea, la idea no es dejarlo por dejarlo, ¿verdad? Sí, somos claros, este proceso lleva por lo menos en el tanto la gente entiende el espíritu, se quita el miedo a algunas cosas nuevas o raras o que no entienden, ¿verdad? Que eso es una obligación de la administración poder aclararlo, responder todas las apelaciones, nosotros estamos en ese proceso de poder responder apelación por apelación, pero no tanto por cumplir con el procedimiento, sino para que la gente entienda cuál es su nueva función. Pero no cuajará dentro de la administración Barquero Saborío. Está, ya está funcionando en este momento. Ahora, lo que sí es conveniente y es una recomendación muy particular, y se lo hemos dicho a todas las jefaturas, es que este proceso se evalúe. O sea, uno en papel puede cuadrar absolutamente todo. A la hora de las realidades es cuando uno empieza a ver si el zapato chimaba o no chimaba, si apretaba aquí o no apretaba. Si la persona puede pedir perfectamente que no se siente en la capacidad del rol que se le puso, perfectamente puede pasar. Entonces, todo ese proceso puede pasar en los restantes seis meses, que es lo que establece el reglamento de servicio civil para que se pueda afianzar una estructura administrativa. Yo lo que le diría, y se lo hemos dicho a todos los funcionarios, es esta semana, como les digo, hemos estado con jefaturas. Terminamos hoy, ahora a las cuatro de la tarde, terminamos con los últimos grupos de jefaturas. Entraremos con la parte técnica y con la parte operativa, poder aclarar las dudas. No es necesario, digamos, no es necesario que haya procesos más allá. Yo creo que todos estamos conscientes de que la municipalidad tiene que reestructurarse. Todos. Hasta el sindicato. Me parece que debe estar completamente consciente de que la estructura como está en este momento no es funcional, ni para esta alcaldía, ni para la alcaldía que viene. O sea, no responde a la realidad de un cantón que demanda mucho más de la municipalidad. Así que, igual, la alcaldía estará de puertas abiertas. Nos reunimos, ahora la municipalidad tiene dos sindicatos. Ya nos reunimos con el otro sindicato de profesionales. Igual, las puertas están abiertas. Nosotros hace dos semanas estuvimos en una asamblea de ellos. Hicimos una breve y rápida explicación a todos los funcionarios. Y como te digo, estamos área por área. E iremos ahora a la parte operativa y a la parte técnica. Y que la gente que se le crea o que sienta que no entiende el manual, que no entiende las funciones, que por favor presente la denuncia. O sea, nosotros estamos en la obligación a nivel administrativo de que la gente esté tranquila con las funciones que se están estableciendo. Perfecto, Nancy. Muchísimas gracias, como siempre, por sacar el rato para conversar con nosotros. Vamos a realizar pausa comercial. Ya vamos a regresar con más información. Gracias.